Creatividad, dinamismo y mucho aprendizaje predominó en este taller que realizó VozTV para niñas y niños futuros presentadores y reporteros de la televisión nacional, todos ellos llenos de mucho talento y pasión por comunicar. A mí me gustó mucho estar aquí porque me divertí, conocí ahorita nuevas amigas, personas que tal vez no podía haber conocido y le agradezco a VozTV por haberme aceptado como preeleccionada para VozTV y a mí mi sueño es estar como presentadora porque yo admiro a todos los presentadores de VozTV y quiero ser como uno de ellos porque ellos me inspiran a mí cada mañana. Bueno, esta capacitación es muy divertida, es muy alegre porque aquí aprendemos nuevas cosas sobre cómo nos vamos a desarrollar ante las cámaras y aprendemos los nombres de nuestros compañeros, nuestros amigos, cómo divertirnos. Es una forma muy especial porque aprendemos con una medida que nos estamos divirtiendo, es decir que tal vez por ejemplo vemos un tema y ese tema lo agarramos y lo usamos como para, lo hacemos de una manera divertida para que interese y lo vayamos memorizando en la mente mejor. Los 20 preseleccionados grabarán este 9 de agosto el primer programa de niños Cámara Acción, del cual saldrán los cuatro nuevos rostros de la pantalla chica nacional. Bueno, este es un esfuerzo extraordinario que está haciendo VozTV, el canal del orgullo nicaragüense, es la primera experiencia que tenemos en capacitación a niños, este es el taller infantil para niños presentadores y reporteros de TV para el programa Niños Cámara Acción. En este momento VozTV se encuentra seleccionando a los cuatro presentadores que van a ser el rostro del programa Niños Cámara Acción, hicimos un casting primeramente, nos vinieron más de 200 niños, luego comenzamos a seleccionar, quedaron 58 y luego de los 58 quedaron 20, que son los 20 con los que estamos haciendo en este momento el taller de producción audiovisual. Y es básicamente enseñarles cómo funciona la televisión, es enseñarles cómo funciona hacer programas de televisión para que ellos vayan entrando a este mundo de la televisión. La actividad contó con la participación especial de la organización española EDUCO, que trabaja en el tema de derechos de la niñez y la adolescencia. Bueno, pues en esta participación que hemos tenido, gracias a ustedes, yo creo que lo principal es que los niños y niñas puedan rescatar, puedan reconocer cuáles son sus derechos y puedan ponerlos en práctica. De repente siempre hablamos de los derechos del niño o la niña, pero los dejamos en la vida, la educación, pero hay algo más allá, entonces es importante que cada niño y niña los conozcan para que ellos puedan hacerlos valer, para que ellos estén al tanto y puedan empoderar al final a otros niños o niñas. Los padres y madres de estos niños y niñas los han acompañado en este proceso y se han mostrado muy contentos con este taller que será un aprendizaje para toda la vida. Es algo muy bonito, muy emocionante para ella, yo siempre la voy a apoyar en todas sus actividades y en dinámica y le agradezco mucho a vos, TV, verdad, por el apoyo y por darnos la oportunidad a varias madres, a varios niños, por esto, algo único, una experiencia muy bonita y que lo disfruten. Claro, le va a aportar primero en el camino que ella ha venido recorriendo desde pequeña, que siempre ha estado en la televisión, en pasarela y esto sería un punto más a lo que ella sabe, verdad, y no es nunca malo aprender más, verdad, entonces espero que esto sea una experiencia que disfrute, que aprenda y que salga, verdad, elegida para que quede en el programa. Este es un esfuerzo de Voz TV por desarrollar y potenciar el talento de los niños y niñas que aspiran a ser el relevo generacional de la televisión nicaragüense. Elizabeth Reyes, Voz TV.